Carmen siguió mucho mejor, pero tiene las manos muy inflamadas. Ay, a propósito, mañana llega la hermana de ella, Isabelita, la que fue monja, ¿te acuerdas? Ay, sí, ¿cómo es ese cuento, abuela? ¿Por qué dejó de ser monja? No lo sé, hijo. Ella se llevará ese secreto hasta su tumba. ¿Y saben qué? Mañana va a haber un té canasta en casa de Marujita para darle la bienvenida a la señorita Isabelita. Ay, no. ¿Y yo qué le prometí a Pato acompañarla a la finca de nata? Hola, bebé Goto. ¿Tú no estás listo? Si nos están esperando abajo. Ay, apúrate que la pa' nos está esperando en la finca, oye. Ay, mira, le estoy doblando la ropa interior a la abuela, ¿sí? Ay, pero eso debió hacerlo desde antes. ¿Cómo me haces eso? Espérate. Aló. ¿Qué hubo tránsito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo seguiste el catarro? ¿Bien? ¿Bien? De la colitis, mejor. ¿Cómo así? ¿Que se te pasaron las galletitas? No, ¿cómo va a ser? Pero ¿y para qué necesitas a la abuela para eso si yo me hacer la receta de memoria? Ajá. Mira, ¿cuántas tazas de harina le echaste? Ay, no, bruta, ¿te pasaste? No, no, no. Me marcho. ¿Qué canela? Te vas a repetirle esto, va a pasar el poder. ¿Cómo voy a dar una risquita más? ¿Y de levadura? Ajá. No, échale menos. Mira, me estás llamando cualquier cosa. ¿Tú me la hacés en memoria, me llamas? Gratisito. Bueno, tránsito, que estés muy bien. Chao. Sí, es la vida. No es lo que sea. Hola, Maruja, ¿cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Ya llegó tu hermana? Ajá. Bueno, mira. Espérenme allá y me apartan un puesto en el juego de canastas, ¿sí? Bueno, no se vayan a acabar este y las galletitas sinvergüenzas. Bueno, pues, chao. Bueno. Charraka, charraka, charra. Yo estoy muy confiacida de tener a la señorita Isabel de nuevo en común. Ay, si ella no quería estar de monja, me lo he cargado. ¿Qué haces? Llévate. Ay, es que es una niña chida. Buenas y sartas. Hijo, ay. Ay, muy especial. Señorita Isabel, mi hijo va a estar aquí. Encantada de conocerlo, caballero. Usted es la señorita Isabel. ¡Bravo! Estados Unidos a estudiar modelaje le va a ir lo más de bien, yo sé, pero la vamos a extrañar mucho. ¡Suerte, Tati! ¡La queremos mucho, Tati! Sí, la queremos mucho. Yo la quiero más que todos, pero la vamos a esperar. Y ya casi viene nuestro video. Miren, claro que aquí tenemos unas diosas, otras dios mías, afortunadamente. ¡Diosas! ¡Diosas! El porno de la época. En todo lo que fueron las grandes producciones de la tele, donde se invirtió más dinero, como La Familia de la Cerda y Novela Colombiana, por favor, sigan con nosotros. No te duermas, pues de la tele ya regresamos con esta porquería. ¡Uh! No te duermas, 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 no te duermas